La historia de Madre La historia de Madre Mi nombre es El Mago Kore Soy Mago y me llamo Kore ¿Se conocen? Claro ¿Espozos. ¿Cuánto tiempo de casados? Bastante Bien, bastante ¿Cuánto? Veinte y tantos claro ustedes son casados cuantos años tienen de casados 50 50 años 10 cartas para cada uno esta parejita va a hacer magia tu le vas a decir una palabra una frase alguna vez has escrito cartas de amor cuando eramos chibolos cuando eramos chibolos escribiste una carta de amor Miguel lo recibió y lo le dio lo que tienes en la mano son cartas le vas a mandar una de tus cartas una de las que tienes como lo vas a hacer? con la frase mas hermosa que puedas decir te caiga bro perdón perdón, tu puedes te he extrañado demasiado te he extrañado demasiado y todos decimos ahhh bien segunda frase me muero por ti me muero por ti ahhh ahhh tercera frase has estado pensando no? entonces es cierto? si vamos la mas espectacular que tengas te quieres casar conmigo? te quieres casar conmigo? ahhh no se hayan casado ya es el tiempo de la carta ahhh después ya no hay la carta bueno ahhh 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 Justin gracias entonces si en la magia del amor ha sido verdad deberías tener tres cartas menos ¿cuánto es diez menos tres? siete ¿estás seguro de eso? sí claro sí? por favor, cuéntanos por favor uno dos tres cuatro cinco seis siete y siete cartas impresionante siete cartas y no lo puedes creer y no lo puedes creer esperate aquella es lo diferente porque ella misma contó algo con sus propias manos cuéntate por favor dame una pregunta uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce y trece cartas trece cartas de la mano de ella el real que ha sido verdadero el real que ha sido verdadero la magia yo creo que yo creo que nací para ser mago porque de chiquito había algo que me llamaba la atención que era muy curioso siempre fui muy curioso y y logré encontrar la magia de la mía también fue una etapa mi vida terminó en el 2010 mi hermano debe estar por ahí siempre va a ver lo que yo hago estar orgullosísimo de que yo sea mago me ayudó mucho sabes para el desenvolvimiento a mostrarme al ser un sinvergüenza agreguenme al facebook ponen Mago Korey, magia cómica y ahí me van a encontrar, la magia que yo hago es esta es magia cómica, magia con humor solamente ponme un micrófono, una baraja y te armo un espectáculo como hoy ¿Estás segura? ¿Aún no pasó esta? ¿Quieres esta? ¿Segura? Mírala por favor, llévatela ¿Si? muéstrasela a todos ¿Está? Avísame ¿Está? Sí Ahora colócala y devuélvela al paquete ¿Ok? Y se pierde en el mazo ¿Ok? ¿Se viste? Bien Ya está mezcladísimo el paquete ¿Ok? Te voy a dar las cartas vas a coger la mitad del paquete vas a hacer un abanico ¿Si? Y cuando yo te diga tiras las cartas arriba ¿Por qué? Ahora te explico Toma la mitad y con esa mitad haces el abanico Yo te doy el abanico ¿Ok? Te doy el abanico tu coges todo con una mano y coges Hablas de español así las tiras al aire para que hagan se van a caer pero no se van a caer en paz yo tengo el cuchillo cuando las tiras al aire y digo yo capturo una carta con el cuchillo eso es lo que voy a hacer ¿Estás lista? Señor, retírese un poquito Dos pasos Un poco más Después de que te hace bien Bien Yo me voy a ver Ya Uno Dos Por eso tienes la mitad Tienes la mitad Ábrela de abanico Y las tiras así Poniendo aquí Aquí Las has tirado por allá Tienes que tirarlas de aquí Yo lo voy a hacer así Lo voy a dar Hay que tener cuidado ¿Ok? Uno Dos Tres Va El conforme a los ojos de mayor Se cayó todo Y no pude capturar nada Pero para eso siempre te digo El papel Y yo siempre me dijo Hombre precavido No tiene hijos Entonces La baraja también Se me exige Se me exige Ya no voy a pedir Vamos a Vamos a equilibrar esto aquí ¿Ok? Pay attention Please Pay attention ¿Sí? Pay attention Estoy fijando en inglés ¿Sí? Pay attention Listen ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí? Si sale bien Hace sonar el pollo Y si sale mal Y si sale mal Hace sonar La super polla Esta es la super polla Super polla Super polla Uno Uno Dos Tres Bien Bien Una carta ha sido capturada ¿Regna de corazones? ¿Regna de corazones de la carta? ¿Regna de corazones? Bien Bien Desde Mucho De Tres 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 Tres